Buenas noches, buenas noches Hello, hello ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos de regreso, claro que sí, claro que sí, estamos de regreso ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saluditos, saluditos Allá toda la bandera El que quiera pasar a jugar Lo aceptamos Brian, Sammy Deck Vamos con los Randis, vamos con los Randis ¿Qué dicen los Randis por aquí? Con la calificación Estamos chillin Estamos chillin, chillin, chillin Estamos chillin, chillin ¡Hola, hola! Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué me cuentas, güey? Buenas tardes, buenas tardes. El que quiera jugar, podemos jugar. Sin miedo. Sin miedo, Léxico. Sin miedo, que no pasa nada, carnal. No pasa nada. Las compartidas están gratis y los likecitos también. Vamos a ver con el Kermita le damos. ¿Qué, qué, qué? Está rotisimo ahorita. Es la Kronen Squad. Mira, no, me chau. No keeps. Sigles. El juego se llama Calla Duty Calla Duty Warzone Está chido Está chido Está chido Está chido Además hay mucha gente tramposa Y van a decir que tienen sus muchachos Nosotros no estamos nada de eso Todo limpo, todo limpo Todo limpo Lo que pasa 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 No hay nadie para la esquina Lo que pasa Todos temen Hato 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 I'm going to get out by myself. Don't even pick me up. Don't pick me up. I promise. Don't pick me up. Fuck that. There's too much in there. Oh! I told you. He hit one of my... I'm not a one-skiller. Oh. That's worse than my one. Oh my lord. Dang. Oh my god. 20 hoes. No! He beat me with the melee. Yeah, I can't do something. Yeah. Oh, shit. Oh, shit. That was crazy. Whoever picked that. What the fuck? I said it was out of the bitch. 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 It's your fault. Do you still play Free Fire? Nah, wey. Nah, the Free Fire, no, carnalito. This is almost the same as the Free Fire, wey. But it has a little better graphics, wey. Hey, what's up? Is that ZayZay? Thank you very much for that little trick, Raphael. The Free Fire, wey. No, wey. This, wey. When I was in Mexico, wey. When I was on vacation, wey. 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 The Call of Duty. The Apex. What else? The Park Off. Another game of the game, wey. Uh, 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 uh. This, oh, the Battlefield. The Battlefield. The Battlefield, I like to play, wey. Uh, 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 Apex, too. Well. You're running. Last game, wey. As the散ve series. Got it, mate. Uh, I went. I got to Français. Qué miedo, qué tiene, wey Vamos a salir de atrás Mira, mira, la rata, la rata, la rata Y a ti, wey, qué te gusta jugar, wey Cuéntame, wey Qué juego, wey Cuéntame, cuéntame, cuéntame Let's go, fellas, let's go, let's go, jump, jump, jump Follow me to victory Let's go, let's go, let's go, let's go Why, fuck, I don't like nab I Execrativamente Y a Abby Black woman 3 acaeendo gente que esta caeendo gente frente si marija bueno vamos a vamos a divertirnos un rato el ataque era mi wey no robaron pobrecito el nene le robaron su ataque quédensele para atras que es más gente primo ok tiro un ataque primo tiro un ataque no puede ser no le hizo nada ¿está uno aquí conmigo? arriba 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 que putas armas trae ese culero wey esta rotisimo verde ahí arriba nunca lo mataste al perro wey no lo mataste por tu puta madre uy marica es que es un equipo ahí entero abajo en el piso pisa cita 50 héroes tu equipo está en la misma zona tu equipo está en la misma zona tienes un informe en el caso no 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 ¡Suscríbete! ¡Saludos para el DSP! ¿Qué es eso, güey? ¿Por qué grupo es? ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Vamos, vamos, fellas! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a ir de ahí! ¡Vamos! 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 Oh, c'mon, bruh. Camera markin'. M'hmm. I'm gonna snipe somebody's head off right now. I'm gonna hit you on that, bruh. Left to left, to left. Push back, push back. Come on. Where you at? You so lucky, bruh. You so lucky. I got 20 bullets trash, man. Where you at? Bitch, you down what? Get the fuck outta here, bruh. I got it. I got it, bruh. I got it. How did that make sense? How did that make sense? How the fuck did that make sense? I just did that, but they get the K.L.B. like a snappy bro. Get the fuck out of here bro. Oh he got me! Oh shit! They all landed up there. They landed. Yeah, get him! Get him! There's one on top of the tower bro. How you doing? Right here. Right here, right here. Up in the air, up in the air. Oh shit, I got him! I got another one in the tower! Pussy boy landed! There's another one in there! There's another one in there! Let's go, let's go, let's go! Oh shit! Come on Rula! We've got a save! We've got a save! We've got a save! We've got a save! I'm coming for you right now bro. That beat his. Oh my God! ¡Suscríbete al canal! 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 They are hiding in there, where the crown is at. Oh! How did that make sense? I drink him, I make him come to me, but I can't kill him. I don't understand that. Yeah, I think Pink Shield needs to drop that shield. It's good, but... The red... The red! Is there the poison ivy? The Cathy Mendoza, it's over here. Let's see, are you going to accept the invitation? No! How many more do you have? What's going on, Prieto? Are you ready? What's going on? What's going on? What's going on, Prieto? Are you ready? What's going on? What's going on, Prieto? I don't ask much. 20 reactions, no? What's going on, Prieto? 20 reactions. Sinto a second. With the great support of my beautiful audience, I know. No sé que lo vamos a lograr Llegamos a dos mil reacciones El mes pasado Con el apodito que dan aquí Muchas gracias por estar por aquí Gracias Gracias A más el que le adivine Qué marca de camisa es esta Le regaló una tarjeta de 15 dólares de Xbox Uno, dos Aquí la tenemos Ya tengo rato que no regalamos tarjetitas Aquí regalamos tarjetas Una vez al mes Regalamos al moderador Jacob Las tarjetas para que las cojéis ¿Cómo estás corazón? ¿Dónde vamos? ¿Vamos a casita pido o qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó pedido? Vamos a casa Traemos una muñeca Traemos una muñeca Traemos una muñeca Traemos una chiqui baby Ahí va uno Vamos a matar a este culero No me dicen nada Uy me branquearon detrás El barco, el barco Ok Ahí va uno Casi Ahí va uno Guidad Si Bueno Abad Y No Su ¡Aaah! ¡Me cacheteó, güey! ¡Acaa, Prieto! ¡Todo uno por la antena, güey! ¡Aaah, asqueros! ¡Qué fueron a hacer allá! ¡Ya, ríndete, güey! ¡Porque nadie te va a levantar, Prieto! ¡No, pero aquel, güey, se me fue al agua, güey! ¿Ya miraste? ¡Cay yo al agua, güey! ¡Dale, le voy a caí por acá, era, güey! ¡Le voy a caí por acá, güey! ¡Aquí chime de su madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, si, ya está acá! ¡Jue, puta, malparido! ¡Me huye! ¡Esa ahí es ahí atrás! ¡No! ¡Me huye con una puta p... ah, una puta piedra, güey! Ok, caigamos en otra parte, caigamos en otra parte Y si caigamos en otra parte, dos hijueputas ya saben acá Ah, dos hijueputas no saben nada Ok, dos hijueputas, dos hijueputas Ok, dos hijueputas, dos hijueputas, dos hijueputas Ok, dos hijueputas La verdad La verdad La verdad La verdad Vénganse Vénganse chiquillas Vénganse Vamos a tener a estos putos que nos estaban cagando el palo acá atrás Está cayendo uno Vénganse Vénganse No van a ser No van a ser ¡Qué? No van a ser No van a ser No van a ser No van a ser ¿Qué? Siempre haces La verdad No van a ser ¡Oh no! ¡Esto fue un tirador! ¡Está allá arriba! ¡Buenos! ¿Can you hear me? ¡Yeah, yeah! ¡I can hear you bro! Ok ¡Vamos! ¡Pero! ¡Estoy aquí! ¡Pero! ¡Ya lo bajé pero! ¡Vaya! ¡Voy a comprar un nuevo A.V. aquí en la tienda! ¡Ah! 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 ¡Muerto! ¿Me lo bajé? Bueno... No, no, porque tengo... Sonaka, sonaka a la izquierda Cuidado con los del drop Está en la montaña Abatirle el techo Vamos para acá ¿Qué pasa? ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡No fue puta! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Nif ofereciendo! ¡Vamos a la izquierda! Azul, maté a uno aquí que trae a sus droppes. No, pero no tengo nada. No trae nada. No trae nada. ¡Vamos al final! A ver, a ver 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 A ver A ver A ver, a ver A ver, a ver 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 ¿Dónde cabrón? ¿Está larguito ese nombre? Jorge Alejandro de la Rosa Villalobos ¿Está larguito? ¿Está larguito? ¿Está larguito? Los crybabies En el 1 En el 1, ah, exacto Y si cuadraba las skins, cuadraba todo ¿Cómo dice? La monja mano Mera verga estoy yo La puta monja Vamos a aparición con la monja ¿Qué? ¿Qué? Oh diablo Que lo voy contigo 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! Ya no, el otro de las almas No haré nada más yo les maté el bounty de nada no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No sé qué madre, está ahí! ¿Dónde? ¿ценí dulce? ¡Suscríbete! ¡No se acceden a ese! ¡Suscríbete! Yo quiero correr Arriba, arriba, arriba Abajo, abajo, abajo Arriba, 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 arriba ¿Quién va a morir? 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 Pensé que tenía el F5 Puntada más rápido, demasiado lento Vamos a andar ¿Quién va a morir? Arriba, arriba F otro, arriba, arriba Ya esta But you go There you go There you go There you go Estoy aquí contigo Cutsu, ahi es el Cotto, lo matamos en ternos No, todo esta bien Bombi, bombi, bombi Fierta, fripi, pieta, 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 pieta. Ok, 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 ok. Wow, wow, wow. Jźdiena Mandar Strike in Jave! yo Tiene la de las rayitas y va a ir, ¿cómo va a ir? Está claro, está claro, creo que lo vi en algún momento Estoy seguro, pero lo vi ¡Suscríbete al canal! ¿Van a comprar sus armas aquí abajo? ¿Dónde está el prieto? ¿Vamos a hacer el drop o qué? Están mis partners Está uno hasta abajo verde Let's go 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 let eso es, chica, chica, chica ¿Platita? ¿No le sobró alguien platita por hoy? Leo, 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 Leo. Esta ahi Maldita me has tenido agua No esta nada aqui Siii 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 Me ha dicho nada en la verga Ábrale putos Me los abatí a la verga No te mueras pinche barro Dos segundos wey Están abatidos dos allá abajo wey En el tunel wey Están abatidos dos wey Vamos a caerles por el pinche hueco wey Por el hueco Vamos a caerle por el pinche hueco Vamos a agarrar las pinches armas y los pinches Abre una puta caja para salir wey Eso Tienes uno atrás de ti Prieto Prueto Prueto Aprieta 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 Prueto 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 Vamos por abajo, tan tan tan, vamos por arriba Váyanse, 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 no seas marico Pero papá, pero que estás haciendo, como tú te vas a poner debajo de mí, si te volviste tonto Debajo del mar Debajo del mar La vida te siente espectacular Me manda Bye No worry Ja 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 No lo sé, no es que no es una persona que contaje es una n*****, no sé qué n*****, no sé qué n*****, shut da fuck up, b*** ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No lori! ¿No lori? ¿We're going to buy each other's guns? Alright Puedes comprar tu arma, Kato, y me llame el cambio Kato, me llame get your change, bro Ya me llame el cambio Habla, Kato, habla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dame en el baño! ¡Suscríbete! ¡No hay otros!! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a aquí! ¡Ánde está ahí, cállidos! They're over here, over here. Over here, over here. Over here, towards me, in front of me. Over here. I could buy a new A-B. Copy. Your A-B is more than in front of me. In front of me. Your team made it to the safe zone. Come on attacks. Come on what they're going to buy here in the store. Here's a cell rival for someone. There's a mask. There's a mask. There's a mask. Enemy operators are tracking your location. Move in. Move in. Move in. Bro what the fuck I thought you were talking about here. Move in. Move out for an attack. Enemy resecured their network. It's over. YJNU! boat중. ¡Estoy luchando! ¡Ayú Prieto! Venganse para acá, venganse para acá Mira aquí hay un Cell View Un Cell Revive ¡Vamos! 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 ¡Cell! ¡Cell atrapas! ¡Prieto! ¡Y una máscara de oro, güey! ¡Esto ha sido otra vez! ¿No escuchaste esa chiquitas, güey? No, I'm telling you this game Don't let me hear shit sometimes, bro ¡Shoot him, bro! ¡Esta la verga, juan! ¡No, no! ¡Vota ese sniper, compita! ¡Vota ese sniper! ¡Agáchate la verga! ¡No traes el re-bite nada! ¡Agáchate! ¡Arientate al agua, güey! ¡50 segundos! ¡Pinche camperito! ¡Pinche sniper! WTF Voy al drop No wey, aqui la estan campeando Mira Mira los Si mas le caí a la wey, no va a dar a la madre wey No wey, no ni caíle al drop ¡Vamos a ver! ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ir aquí donde morí, bruh Ah, no Aquí con el azul, con el azul ¿Qué es esto? ¿Como el baño? No la baño ¡Ay! Con el puta madre ¡Me rompí las patas, bruh! ¡No! ¡El azul! Tengo un ataque a lo verde ya Right now, el NOA Gracias por ese like, si tuvieron la agenda por ahí Hombre aprieto, tu te le pegas ahí a los rendys, no te le pegues a los rendys wey No, no te defienden wey Ni hablan wey Que por eso nunca, nunca ando siguiendo a los rendys wey Cuando ellos van wey, fuck that, tienes que me siguen a mi wey Pero si te vas tú seguiéndose ahí wey pues Me dejas solo wey Yo allí nunca hubiera puchado pepa al barco wey De acá era de lejecitos mejor yo, ta 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 Dice que le espere un momentito que no se que Nos vuelve a hacer las mismas Luego entra Y ya cuando salimos en el lobby Ya no esta entonces Y se enturcan si uno no le guarda el puesto No jodas Yo lo llame y el me dijo no Yo espero, los espero en el lobby dice Ya me entiendes Entonces yo le digo al gordo Entra no se quien y el gordo dice No estamos esperando no se quien y el no se cual La rapa La rapa Me robó la versión america y la siento muy buena Lo malo Es que creo que la saquí recarga más rápido que la rap Es que la rap trae una cinta allí No existe una superficie de calderita Más pericia de calderita No existe una superficie de calderita Creo que tiene mucho daño también Le puse a dar rápido bala de fuego en mi diario se dice que también hay algo ¡No! ¡Astas Dios! ¡Ale, ale, 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 acazal! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡ między aquí al glic Сanso! ¡Ente, al irme o leader, a 걸로 asmra! ¡Hay millera, a torre! ¡Vamos a cazar! ¡No, hac miedo, ¡vamos a cazar! no hay tienda ya wey no hay tienda ya wey aquí va un perrero aquí va un perrero vamos a hablar en su madre vamos a hablar en su madre esta perrera y pues nadie le caiga arriba conmigo conmigo ah era mas de dos que pasó si si ah donde cae crieto por que hay que ir para allá están todos en el piso de arriba crieto se tiraron dos en la esquina no hay una estación no hay una estación o no hay una estación carl carl y me vamos a encontrar un 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 Pula le, pula le, pula le Maldita vida que eres todo Pula le, concha tu male No, no es normal Pula le Guarda tu arma No, 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 no Mejor, yo lo hice en estos días, no me gusta Oh, sorry No me gusta Siento, o sea Siento que esta buena para uno vs uno, pero cuando he ido La balacita va demasiado rápido La balacita va demasiado rápido Aquí hay un arma bombardero Alguien trae dinero extra, dinero extra Si ando y con los gritos, no te digo un coño Ven y baila, bailame para que te corre Bailame, bailame, bailame putito Bailame Uy, quiere que le bailen De la verga puto, te voy a estar correteando por pinche plata culero ¿Vale? A verga p******, a verga que lo maten y lo voy a levantar Ay, 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 no te falta Yo no te estoy pidiendo que me levantes Yo no te estoy pidiendo plata Yo no te estoy pidiendo ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no! Yo estoy cambiando Lo había dejado sin nada Es un banco Es este puto juego, bro Ahí está ¡Como en ver! ¡Mario! ¡Ah, shit! ¡Fuck! ¡Estoy muy bien! Where the fuck? ¡Mario! Reflexo a tu papá ¡Dame! ¡Somebody got my tag! ¡Aquí con mi abuela! ¡Aquí con mi abuela! ¡Mario! ¡Your squad mates back on station! ¡Good work! Hostel UAV active ¡No anymore! ¡Moving! ¡No, no, no, no! ¡Mario! ¿Por qué se dan cuenta que ahora si esta muy alto? Por eso estabamos separados de uno en uno de los ciudadanos ¡El drop! ¡El drop! ¡El drop! ¡En la montaña, montaña! Montaña, Punto Rojo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está, Marico? Oiga, Marico, las marcas tienen que verlos ¡Aquí otro! ¡Aquí otro! Ah, para los otros, Marico, pero que no se me ven el minimapa Está muy lejos mío, eh y dosede Si! Viene un equipo aquí, p 시대 tengo uno aquí adentro y... otros por las balas d'ahía desde la montaña .. No hay que decir que. Los de ellos, dentro de ellos. Oh my fucking god. Yo estoy con ustedes ahí en Cerreito. Porque los tenemos en control. Los tenemos en control. En un equipo completo en aquí. Y en la gasolinera. Tenemos gente también. ¿Y esto no saliste? ¿Dónde es atrás? Ya, coman. Seguimos abajo en el... Ahí está, ¿está bien? Mira allá por la gasolina, seguro que ya van a slaspar a la derecha ¿Qué haces ahí? Oh, ¿estás f***ing serio, bro? This s*** no me let me know Ya, mi amor, ¿y qué haces ahí? Tranquilo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ojalá, pero me va a dar un ataque que... Vamos allá No me dijo que me tiraron a un ataque ¡Uh! ¡El otro lado! Sí, yo iba cayendo Ahí, están tocando ¡Ven a un hit, ven a un hit, ven a un hit, ven a un hit ¡No me va a reviviar! ¡No, papitas! ¡No me va a reviviar! Verga, te cancio Si siempre te atraves... te dispara y... te atraviesa las paredes ¡No me va, no me va, no me va! ¡Báilame! ¡Báilame! No quiero ir a la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad Montaña, montaña, ¿lo viste? Mira con los que tienen, están subiendo, están subiendo, está subiendo en el punto rojo Oh my God ¿Qué se va a ir a la derecha? ¡Tiroleza, tiroleza! De nuevo ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Bueno, vamos joder Están saliendo, uno, está en el pecho todavía ¡Ah, caray, 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 caray Tienes para reviviar todo el equipo de vida en la tienda, antes de que se cierre la zona La tienda se cierra cuando se cierre la zona ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Y ese cerre! ¡Va, caray! Hemos ido a morir wey, iba a morir todo el modo wey, que mejor me mato solo wey ¡Noooo! ¡Está abriendo la tienda! ¡No, pero es como para subir para arriba y iba a morir! ¡Noooo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No Camilo What the fuck, homeboy shitting me from the other side Oh my god That's the only way right That's the only way Me atropelled con el pinche quad wey La rata que Put a movie on over there Me atropelled con el pinche quad wey Ah, hijo de su perra madre Vamos a un duo, mejor wey Put a movie on over there Put a movie on over there Hola, la Poison Ivy me mandó invitación Vamos a ver la Poison Ivy No, que quiere Son muchos Ah, son tres No, I didn't get the lichy juice Hey, hey I'm with somebody else Samuel Oh, he's with someone else You're with someone else, Samuel Yeah Yeah He's cheating on us No, no, no It's Prieto You guys are cheating on us Okay, okay You guys are cheating on us Because y'all got a third No, no, no He hates us And it's fun Well Well Bummer Yeah I'll see ya Whenever he leaves Just send me an invite And we'll come back Alright, take care See ya Bye Bye Aight Watch you Watch me stuck in there, Kurt May have this one away I was like, what the fuck? Mm 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 Oh, yummy, yummy We're a duo Right Now, we work together If we're going to push, we're going to push If we're going to We're going to franqueate We're going to franqueate Yes, sir Begaditos, begaditos come arminitos Le mandé mensajes al Fry Baby Y al pinche A la mochila Al papi Contesta No quieren Oh 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 Berga Oh Oh, eres bueno Vamos a ser amigos, ok? Ponle tu... Tu party check El miedo está activado, wey Vamos aquí, wey O, we can go home y luego regresamos a ese punto, wey Let's do the crown Let's take the crown No, let's take the crown, grab our weapons No, no, let's take the crown No, no, here, ok? Alright We can't take the crown There's one to go there, wey The only people are pulling out, wey Kill them, kill them, kill them, kill them Kill them, kill them, kill them, wey Kill them up, wey Kill them up, wey, kill them, wey Kill them up, wey They are pulling one, wey They are pulling one, wey You went back? Yeah, I came back, I came back You're a penderon They're pulling their guns, wey They are pulling the guns and agency Someone's getting here, wey They are pulling himself into the ground Mark it, mark it I did, I did, I ping them WTF, that's what I fucking hate Do it One goes to the right, wey ¡Luego! 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 Tu equipo vino desde la bala ¡Luego! ¡Luego! Vamos con cuatro, a veces con cuatro está mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡No solo hay castillo! ¡I hate that shit! ¡Los no hay nail de la pared! ¡Hm! Aquí mejor, aquí aquí, aquí atrás a la tienda. ¡Que me a la tienda! ¡Somos tres! Man, la boca llena, compito creo. hay un pito en la cola o en la boca y 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 my dumbass don't even know where i'm going ¡Suscríbete al canal! 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 i 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Pistola! ¡No hay bala! ¡No hay placa! ¡No hay nada aquí! ¡No hay bala! ¡Una caja de bala! ¡Para el que le guste! ¡Bala para ti! ¡Caja de bala! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, GG! ¡Dale, GG! ¡Eso! Ya, 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 ya me llegaste, perrio, ya me llegaste los kills. No, ya lo haces para el amador. ¡Dale, General! ¡Dale, General! ¡Adiós, de nuevo! ¡Dale, General! ¡No hay una ventana, droga! ¡¿Qué es la ventana?! ¡No muero! ¡No muero! ¡No muero! ¡No muero! ¡No! 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 ¿Están aquí en el balcón? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gimmy! ¡Ahí está! ¡¿Qué?! ¡No te creo! ¡Sí! ¡Creela! 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 ¡No te creo! 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 No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Nos te creo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No cerca! ¡No cerca! ¡¿Por qué está caer?! ¡No cerca! ¡No cerca! ¡No cerca! ¡Baby, no cerca! ¡El buen también... no, no, no There's a go ¿Como Tienes que no? ¡Ale, ahí, ahí! ¡Dimitios! 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 ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 caen a la droga caen a la droga en el tren me voy a caer da la vuelta caen a la droga la salva de la droga la droga está bien ¡Suscríbete! 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 no estoy escuchando los pasos no hay un cútero, no hay un cútero ay, por tu puta madre al cerro, al cerro está más o menos ahí nota 6, nota 6 del cerro bueno, le tendré que caer a una tienda oh, la cerro está no, hay un cútero que me viene a perder el cútero cachorros de tu puta madre campero de mierda 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 está toda una escuadra allí una cajita, abre la cajita AVP-1 es más rápido venga perreo, venga te río, te río, no sé qué es venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!